...serie, por eso lo dejamos meter aquí, pero bueno. Oye, carnales, me da mucho gusto. Primero, quiero felicitarte, carnal, estuviste presentándote aquí en Monterrey, en el... ya es Auditorio GNP, ¿no? Simón. ¿Seguros Auditorio GNP, no? No, Escenario GNP. Escenario, es que... Pero yo le sigo diciendo... ¿Pabellón M? Sí, bueno, mamá. Es que como que te creo que... Es que yo traigo más seguros. Oye, lo de afuera se sigue llamando Pabellón M, ¿no? Sí, es cierto. Carnal, ¿qué sientes tú, por ejemplo, ahorita que el apoyo... Tú que eres un rapero, haces hip-hop, haces rap... Ajá. Que la gente, pues ahorita sabemos que a la alza está el músico de los corridos y la música... Y que la gente vaya, se llenó el lugar. Felicidades, carnal. Y luego siendo de aquí, a veces dicen que siendo de Monterrey somos cabrones y medios elitistas. Simón. Mira, nomás muévanme la pantalla para que vean porque está... Ahí se ve lleno nomás que Kevin te estaba tapando. Sí, ese pinche... Muévanme a Kevin, cabrón. ¿Cómo te sientes, carnal? No, la verdad, bien contento y al chile, como dices tú, ahorita está cabrón porque estoy metiendo más gente que cuando estaba de moda, güey. Entonces, cuando estaba de moda yo, cuando estaba de moda el género, entonces yo creo que eso es algo que... ¿Pegas en nostalgia? ¿Me da nostalgia? No, pero ¿con tu público pegas en nostalgia? Pues sí, no. A ver... Es que, güey, estás joven, pero empezaste muy joven. Simón. Es el peor, porque ahorita ya las morritas... Es que ya crees el piso. Que comprar el CD ahorita ya traen dos morritos, ¿no? Esa es la diferencia, que hay mucha gente que también yo llego a pensar... Seguro a mí ya me vieron todos y en todos los eventos siempre hay alguien que dice no, hasta que por fin se me hizo, la primera vez que te veo. Y pues está chido, o sea, que cada evento haya gente que nunca me ha visto en vivo y también lo entiendo, porque cuando yo estaba como en el boom, pues esa gente tenía 15, 16 años, güey. Y no los dejaban ni salir, no pisteaban, no tenían dinero. Y hoy en día, pues ya son, hasta son muchos pares de familia, ya controlan en su casa, ya pistean, güey. Ya traen dinero. Ya traen feria. No, sí, padre. Oye, cara, y a mí me da mucho gusto. Digo, tú ves, yo platiqué, fíjate, una vez, yo vivo para Santiago, ahí, bueno, ya andamos, bueno, con la carretera, somos vecinos, y me comentaba, antes de que empezaras ya a moverte fuerte, que estuvieras, estás con Jimmy, ¿verdad? Sí, ya estoy de Rancho Humilde. Y Rancho Humilde, le mando un saludo a Jimmy de Rancho Humilde, que fui a unas hamburguesas, y no sé si un primo tuyo tiene unas hamburguesas allá, o a lo cual va todo psicóneo, y ya es que, oh, mi sobrino, y de acá, y me empezó a enseñar fotos, y le digo, qué chingón que ahorita ya estás haciendo cosas. ¿Directamente, eres de Santiago? Sí, directamente de Santiago, Nuevo León, de allá de Los Fierros, ya casi llegando a Allende. Los Fierros. Pero, ¿quién habrá sido el de las hamburguesas? Compárense, ¿tú sabes que en Santiago, para quien las hamburguesas ya eres tu modelo? Sí, ya somos. Todos son familiares. Si el vato te vio y te saludó en el Club de Leones de ahí de Santiago, ya eres compa, o sea, ese es típico de Santiago, ¿no? Sí, claro, ahí en Santiago yo creo que entre mayoría, o sea, hermanos o primos, ya amigos es raro. Oye, si todos se conocen, y carnal, ¿cómo fue la oportunidad? ¿Fue por las redes sociales que Jimmy te vio tu trabajo? Sí, pues desde, ¿qué hará? Hace un año, yo sé que hay una canción que se llama Se te va a caer la baba, y pues nada, sin esperar nada, no, simplemente uno echándole las ganas ahí, pues del rancho, como siempre, y me mandó un mensaje Jimmy por TikTok, y luego por Instagram, y dije yo, ala, Torres, ¿será o no será? Bueno, que sea Jimmy Milde, no oficial. Y ya, pues, este, pues gracias a Dios aquí andamos. No, no, la verdad, estás haciendo bien las cosas, ¿y qué edad tienes, carnal? Eh, 21 acabo de cumplir. Y acabas de grabar con Oscar Maidó, ¿no? Sí, grabamos una rolita con mi compa Oscar, con mi compa Luis R. también, ahí acabamos de... Acá con Luis R. ¡Tracase, hueso! ¡Tracase! Le mando un saludo a Luis R. Oye, carnal, me aventé el concierto de Edén, y se aventó la rola que se avienta con él. ¿Neta la cantó, güey? Sí la cantó. Y fue la chingada, güey, perdón. No te creas, no la cantó. No, no, porque se me hizo raro que no te invitara a... Ahí te va. Cuéntala. Sí te invitan, pero te invitan el mero día. Y al chile es como, eh, güey, tú sabes que yo... No, pues yo ya estoy encargado con el huerco y así. Y no me gusta... Fíjate, a mí no me gusta invitarme solo, va. Yo no soy de esas personas que te va a decir, eh, carnal, vas a venir, porque a mí no me gusta hacer eso. Entonces ya cuando te invitan el mero día, uno dice, no, pues sabes qué, carnal, no lo tenía ni presente. Pero aparte, es algo bien raro, güey. A mi público siento que le gusta mucho esa canción. Un chingo. Pero al público de Edén, como si no la... Como si el público de Edén... Perdona que aprovecho para hablar del Edén. Como si el público de Edén sintiera que Edén es desde chale pa' delante, güey. O sea, como que la carrera de Edén como solista de verdad es de chale pa' delante, güey. La conmigo fue de las últimas y no es que la última con calibre 50, güey. ¿Cómo tengo yo a esa madre que me aviento las últimas? Güey, la última rola con Santa Grifa Junta fue conmigo. La última con Julio Volto de Puerto Rico fue conmigo. La última de calibre 50 con Edén fue conmigo. Es como que le cierra cifra... ¿Será que soy la mala suerte, güey? No, no, eres el cierra cifra. Los hago que se separen, güey. Pero, por ejemplo, ya has trabajado con este Edén y también estuviste con... ¿Qué era? Te dije... Ana Torrojas, ¿no? Con Ana Torrojas... Pues ya tengo rato que no me junto, pero yo he cantado con ella. Pero cantaste con ella. Y Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Oye, es que, carnal, fíjate, ¿tú eres de la Nueva Linda Vista o de dónde? Al Chile nunca he vivido en la Nueva. Siempre... Bueno, tengo una casa cerca del estudio, está cerca de ahí. No te voy a decir dónde está cerca de ahí, güey. Va, pero viene ahí. Pero yo me la vi mucho también cerca de la Linda Vista por Miguel Ale... Por la... Es más, eso sí... ¿Por el Walmart? Por el Walmart, pero ahí te va. Ahí estaba el estudio del Manny Méndez en la Linda. Y lo que sí es, mi abuelita vivía en la Linda. Pero yo, güey, yo toda la vida... A mí me tocó vivir en casas de renta. Yo nunca tuve una casa como tal... O sea, ¿qué pasa? Hasta hace poco. Hasta ahorita que ya somos vecinos. Vivo, ya, ya, ya. Oye, pero yo siempre me la viví donde empezó todo fue en San Nicolás de los Garza, en Villas de Oriente. Ahí es donde empezó todo, pero cuando me cambio de Villas de Oriente me voy a una colonia pegada a la Linda. Y para no cagarla, para no... ¿Dónde vives? En la Linda, en la Linda, en la Linda. No es como, por ejemplo, acá en Santiago, pues dicen todos, vives en el Áramo, en el Uro, en Santiago. Sí, pues ya... Oye, ¿tú sigues viviendo ahí o ya te cambiaste? No, yo sigo viviendo en Los Fierros desde... Bueno, vivía de chico primero, viví en El Cercado, que viene siendo como el centro ya de Santiago, y luego ya después me fui a vivir más lejos. ¿Crees que extraña, digo, va tu carrera en ascenso también, digo, tenemos ya un artista consolidado y vienes tú en ascenso, pero ¿crees que extrañaría? A mí mi mamá, digo, ya que también va todo para allá, chinga, pero la tranquilidad de esos de Santiago y del Cercado, que todo es, todo se conoce. ¿Crees que te llame Jimmy a Los Ángeles y te extrañas eso del elote, el pan de elote, el aguamiel? Sí, pues la otra vez me tocó, cuando estabas haciendo lo de mi álbum, me tocó irme a Los Ángeles como un mes, y luego como dos semanas. Y te extraño una paleta de la regia. Sí, pues unos tostitos de ahí de la esquina o lo que sea allá. Oye, extraño ver a un morrillo que lo atropean en una cuatrimoto. Allá, ¿cómo chocan? Un racer, un racer, un racer en la calle. ¡Ay, me pegué! Oye, ¿te armaste la moto o no? Ya, ya estoy en eso. Fíjate, te voy a contar, este es de mi compadre, se acaba de cambiar rumbo a la carretera y me servió también. Entonces, pues nuestros movimientos eran acá para donde vivíamos de morro. Sí, amor. Entonces, dice, yo a veces, este anda en gira, yo también, o hasta no chameando y no hemos podido, ya somos señores, ya, digo, que nos veamos más jóvenes. Pero me dice, güey, se compró un cuatrimoto, ¿y qué hago? Y le digo, no sé, yo también, a ver si ahorita me suelo caminar. Y le digo, déjame, me compro una cuatrimoto y te acompaño de perdió ya a dar la vuelta de una brecha. ¿Tú tienes cuatrimoto? Yo, un racer, tengo un racer, este... ¿Te acompañamos? No, está ready, cuatro asientos, cabe uno más. ¡Órale! Yo me voy a la llanta. No, 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 invitamos gente de aquí porque... Invitamos a gente de aquí. ¿Ustedes saben qué es un racer? Bueno, un Uber. Es la Ruta 1. ¿La Ruta 1? ¿Saben quién levanta la Ruta 1? No, no, saludos. ¿Tú, mi amor, sabes que es un rey? No, no, cállatelo. ¿Sabes qué? ¿Así? Bueno, no, ahorita averiguamos. Oigan, y ahorita en la onda musical, les voy a preguntar a cada uno y quiero que ustedes sean sinceros. Viene terminando el 2025, digo, el 2024 y empieza el 2025. A mí me sorprendió que hace unos dos años, un año, de repente la tendencia era Bad Bunny. Todo era Bad Bunny, Bad Bunny estaba en el top, pa, 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 corta el año, se termina y en enero empieza Peso Pluma y empieza Bad Bunny, bueno, no se puso, se puso las pilas de Bad Bunny y graba con Frontera. Y madres, ahora sí, el regional mexicano en el top. ¿Sienten ustedes que viene alguna tendencia a que los gringos vuelvan a agarrar ese billboard o que siga el regional mexicano? Yo creo que... Y ahorita los éxitos duran poco tiempo. Duran muy poco, güey. ¿Qué piensas? Bueno, yo en mi caso, yo siento que, pues, esperemos, si Dios quiera, la música mexicana... Sí, obviamente, te conviene. Sí, nos conviene, claro, que lleguemos a otros niveles. Yo creo que lo que está haciendo Peso Pluma pues tiene su caso porque la neta, yo creo que nunca había visto un artista de música mexicana haciendo eso. Pero, pues, digo, no sé, ya ahorita, como dices, ya una canción te dura un mes o dos semanas a veces ya que funcione y, pues, yo creo que... Esperemos, si Dios quiera, la música mexicana siga haciendo lo que estamos haciendo. Yo, mira, yo lo veo... Al componerte tienes que guiar con ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita tú te guías con el TikTok, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Yo me quedo sorprendido en algo. Sácalas de tu boda de Óscar Maidoni y este JP. Ya sacaron la boda dos. Yo no había... Sí había visto que sacaran doble... La People, la People dos, la People tres, el Gavilán. Digo, porque la gente se queda con más. Es como si fueran películas. ¿Tú cómo ves eso? ¿Está bien? Eso lo veo que es como hacerle un remix a una canción. Puede ser... A veces es bueno, a veces te van a decir que la cagaste, pero creo, fíjate, que eso es otra cosa. Eso no es un remix. Así que se perdona, pero a veces estás cargando con un hombre de una rola muy famosa y si la segunda no llegó a donde la primera, pues... Ahora, la que grabaron con Lefty, la de... Es un remix. En México. Es un remix. Fue un verga. Fue un verga. O sea, como dices tú, puede que te... Porque ya era buena rola. Era difícil ganarle a la original, güey. Pero... Muy difícil. Yo siento que sí le ganaron. No, sí. O sea, en cuanto a números, sí le ganó. Obvio, se contaban los Avengers. Sí, claro. Entonces, digo, eso es como dices tú, o le apostamos o vamos a valer madre y lo va a comer la rola. Digo, desgraciadamente... ¿Cómo deciden grabar esa canción, cara? Desgraciadamente, también creo que la canción llegó a donde está por mucho morbo. Chinga. Por lo que ocurrió. Y estuvo... La neta, estuvo bien chingón hacer esa... Güey, duró como un año guardada, güey. Duró como... Estábamos de gira en Estados Unidos, este, secandarios y yo. Sí. Y, güey, cuando terminamos, la última canción que cantamos era Préndete un Blonde. Y la gente se quedaba pero picadísima de... ¡Otra! Porque, güey, era como que cada quien dio su showcito de 30, 40 minutos, güey. Y al final nos juntamos todos y era Préndete un Blonde, que el pasado está olvidado, poquito de... Un round con el secan. Pero aún así la gente se quedaba con ganas de más. Y si esa canción hubiera estado en la calle en ese momento, era como el verdadero cierre que es el que le estamos dando ahorita. Ahorita todos, creo, estamos cerrando con esa rola de Por Mi México. Y saludos para el cielo, para mi compa Lefty. Que el Canelo invita a Santa Fe y que entra y a nivel mundial escucharon la rola. Se pasaron delante. ¿Sabes que salió también en festivales de música electrónica que la mete Dior o algunos otros DJs, no? Estuvo interesante esa madre. Es que chido. ¿Y qué chido, mía? ¿Sabes lo que aprecio los dos?